presidente del congreso rechaza presiones del gobierno petro para aprobar reformas para el presidente del congreso de la república y vaname el país no se va a paralizar para estudiando los temas al gobierno el presidente del congreso y vaname arremetió contra el ministro del interior luis fernando velasco por afirmar que en legislativo se está frenando el trámite del proyecto de reforma pensional el senador náme manifestó que el ministro helasco no le puede poner el ritmo al congreso porque no lo acepta y no se va a dejar maltratar de un ministro altisonante desconozco cuál es el arrebato que tiene el ministro del interior para poder indicar una actitud tan poco cierta teniendo en cuenta que la semana pasada se le dictaron dos días al tema de la reforma pensional manifestó para el presidente del congreso de la república al país no se va a paralizar para estudiar en los temas al gobierno y que los demás sea como si se acabara el mundo advirtió que por ningún motivo va a permitir que el ministro de las que lo presione para que se tramiten sus reformas en el congreso lo que él debe entender es que también se deben estudiar otros temas acotó a los senadores yo no puedo llevarnos obligados a las sesiones recordemos que estuvimos dos días en torno al tema y el próximo momento de su trámite va a ser el próximo miércoles teniendo en cuenta que el martes tenemos el debate sobre el colapso en que se encuentra la costa atlántica por las altísimas tarifas de la energía eléctrica señaló el congresista náme también habló sobre el hipotético caso en el que el presidente gustavo petro decidiera implementar dichas reformas por vía decreto no le va a convenir ni a la constitución política ni a la ley que tendría unas consecuencias muy graves en un estado de derechos donde no prevalece una voluntad dictatorial ni totalista sino de las fuerzas que analizan y deciden el destino a una nación dijo no 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 no